y yo lo que voy a tragar es un mangote de 100 pesos una gota de $150 de $30 $30 $30 ya me había emocionado yo también que ahorita se lo voy a cobrar por mamón no me lo puedo agarrar bien porque me ensucio mucho me ensucio todo y por eso no me gusta el mango sale limón si verdad? si muy rico me dan alucinaciones y pierdo mis trabajos ah, tienes esquizofrenia? no, trastorno esquizoafectivo ya cuanto hace? me enferme, bueno yo me senti muy mal a mis 24 años pero a los 15 años perdí la conciencia de lo mismo? no, es que se me metió una prostituta ah, cabrón si, se me metió una prostituta que es su novia, un muchacho yo venía de la secundaria y se me acercó el muchacho y me dijo, no quieres ser mi novia le digo, no te conozco y este y luego me dijo pero tengo un hijo en Guadalajara con una señora y se me metió la prostituta entonces él me acompañó a mi casa y yo perdí la conciencia porque yo no me acuerdo a qué hora si íbamos platicando a qué hora llegué a mi casa nada entonces yo pienso que la prostituta era la que iba platicando con él y se hicieron novios y pura vergüenza pasaba yo en la cochera ahí con él y con este pasaba pura vergüenza con un señor que trabajaba enfrente de mi casa ¿tú eres de aquí? soy de Arteaga y este no se me sale la prostituta me regalan mención a los padres ¿ya fuiste hasta que te hagan un aerosismo? ya me hicieron uno y no se me sale o sea que con eso vas a vivir toda tu vida yo creo yo no sé a lo mejor no se me sale porque no dije el nombre de ella en el aerosismo se llama Adriana Riva de Reynoso es enorme yo le presenté a un amigo que le decimos guillo se llamó Mar pero a los amigos le decíamos guillo y se casó con él pero yo pensé que se me había salido cuando se casó con él pero no es el alma de esa muchacha ella ya murió no se casó con mi amigo ah sí y vas a vender tus tecitos para alivianarte y vendo dulces porque como no tengo trabajo sí pues sí te pegan vendo dulces para todas mis necesidades tengo muchas un montón mire compro mi medicamento compro de comer lo vivo con una hermana le doy 50 pesos diarios ande dolor y luego me pide para el gas para la luz para el telecable para el agua para el gas para el face para el internet para el internet para el internet ¿qué te iba a decir? no pues es que está bien dura yo también si yo te iba a decir prezame 20 pesos oh mi hijo de donde si apenas tengo todas las paletas tres cuentas en la bolsa ya como de las dos a la gente a diez para que más o menos para que salga para que salga para que salga y no me las compran todas a veces me voy hasta las siete siete y media y todavía me llevo la mitad de la bolsa pero son 50 paletas a diez baros cuánto viene siendo quinientos pesos quinientos así que sí o sí se tienen que vender los quinientos pesos no? pero a veces no no venden los quinientos ajá no siento una tristeza tan grande que camino todo el día para llevar un poquito de dinero y la raza con su indiferencia no? eh la gente con su indiferencia son bien groseros y bien maleducados ves pasar la gente y ni cuenta no se hacen bien ricos no se hacen pasar por muy ricos ah pues es que sí pero nos ven así a los pobres así como mayofeos por eso les digo que se hacen pasar por muy ricos que no traen dinero eh eh ay no chacha no los ricos los ricos los ricos que traen dinero vi en la misa no porque yo voy a misa todos los días que ya vi que traes aquí tú es mi rosario pero ahí me lo pongo en la manita y los ricos normal van a misa cuando se les muere alguien o cuando se casan pero me gustan los ricos porque ellos dan puros billetes en la ofrenda ah y la gente normal puras moneditas los que se creen ricos eh los que se creen ricos puras moneditas y tres, cuatro moneditas como ven si son los mas de casicones eh y los ricos dan puros billetes y cuando cuando vienen ricos también me dan billetes te dan hasta 500 pesos te han dado 500 pesos ah cabrón en donde para ir hay una iglesia de san francisco ah una vez traía chocolate y le dije a un señor señor yo tengo una enfermedad mental y vendo chocolate para mi medicamento para ayudarme agarró chocolate y me dio 500 pesos ah cabrón se fue si traía feria si es señor si es de dinero si es de donde trabajara ah hay que tener una gasolinera porque es mucho billete eso si y luego tu señor en una boda me dio 500 pesos para que me comprara un pastel y unos zapatos ah y si te lo compraste no se los di a mi hija porque iba a hacer una una fiesta de para decir que iba a tener hijo niña o niña ah si si una una revelación una revelación y se los di a ella para que completara para y que fue niño o niña niña ay cacho por que todo va a dar no pues ella le gana yo me encontré otro señor que me daba por todos los chocolates 500 pesos ah también dos veces me lo encontré las dos veces me ha dado 500 pesos por los chocolates ay que chido se va a ir al cielo con todo el calzón ese viejo cabrón ay señor pues la verdad si que bueno si que bueno que todo hay gente así si sale gente buena gente pero de 100 nomas una pues si pues y luego son 100 las que vienen a la plaza como cree que le hago para vender la paleta así nos tocó vivir pues y como no puede trabajar en otro así como una fábrica y eso pues ya te tienes que parriarte la caminando pues no yo allá en Zamora vi como le buscaba en las fábricas y no me daban trabajo andabas en Zamora ni de lavar botes ni lavandas ni nada no me daban trabajo y aquí en las cocinas económicas tampoco aquí en esta yo les pedí a las de Zamora en el mercado de Zamora pero me decían no ya tenemos muchas con la güera pero en este mercado no porque son más fresas que se sienten bien ah jajajajaj y luego está el mariconcillo que que yo bien gordo ya no voy para allá para nada antes vendía bien con la gente que iba a comer ahí si no pero ya no voy ahí porque que quieres que me acerco a su mesa con los clientes que quieres que le digo a los clientes que yo los abrazaba ahhh que andabas de cariño que yo los abrazaba dije no el dinero no es tuyo es de ellos ellos son los que me deben de decir si o no tú no te debes de meter y si y que me retiro ya no me paro ya no estás parado ya no me paro para nada no pues está muy bien y ahora ya te dejarlas para acá para San Francisco ahora te doy la vuelta todo el centro y en San Francisco y en la iglesia nada más voy a misa a que horas a la de una no no ya fuiste que horas son ya ya fui ya van a ser las 4 ya van a ser las 4 ay wey ya me voy porque yo andaba muy tranquilo yo pensaba que eran como la una no mijo ya van a ser las 4 ay es que vivo bien chido yo ay que bueno mijo no pues es un placer échale gana muchacha si mijo ya vas a ver que te va a ir bien pero no puedo tomar esta vida es así ahorita estás acá y al rato te vas a quedar mira un cristito no aquí traigo mi rosario mi hijo pero es frio es que me dijo un padre que que no debo de que no debemos de creer en las miserias en los augures porque eso es en contra de Dios se va a hacer el invierno por eso pero miren aquí traigo un oro para que me vaya bien miren un amuleto o que? espere mi hijo se lo enseño ay trampa no que no traigas 20 pesos chacha yo que sin gasolina por la moto jaja ya mijo a ver aquí traigo esa pierna para traer el dinero y este es fiche para que no me haga más viejo porque todas las mujeres me tienen envidia por bella y sabrosa ay a ver este es para el ojo oh por de veras tiene uno tiene un ojito ¿verdad? eh pero ese que no debe venir colgado no aquí lo huele en mi bolsita no pasa nada para que rebote no aquí en mi bolsita ya rebota si para que no me metan la envidia dentro la envidia si uuuh esa sobra es para esta pedita para traer dinero y esta y esa pierna donde la agarraste disculpa esta se la cambié a la tienda yo traía una más chiquita ah se la cambié por esa y este me lo regaló un señor un mandato ah y esta piedra de que piedra es eso que no te digo es un no me dijo pero yo pienso que es como cuarzo 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 eso es para la buena vibra si no pues andas bien armada si mi hijo ay pues ya que yo si convino yo si convino el padre nos dijo claramente que es malo es malo las chicerías y creer en todo eso pero yo si lo convino yo le pido a dios que me socorra que bueno y de ese padre nuestro no te vas a que tengan el tarot ni nada de eso verdad no porque eso es malo eso no es eso no voy la ouija nada de eso no si has leído la ouija no ah que bueno que eso si es del bichidiablo yo la jugué cuando estaba niño así como estos que van ahí ajá así y se mueve sola la cabrona siente que te bajan las manitas así es muy malo eso pero no se mueve sola se supone que la uja la mueve el diablo pues no se pero yo me acuerdo que le ponían le ponen las dos manitas y le pregunta si si o no y ahí se va para allá y luego ya le pregunta de algunas letras y eso pero si es que es el diablo que te la esta moviendo y que te esta contestando por eso pero bueno yo era inocente en ese entonces pero tu lo que debes de hacer es hacer lo siguiente era un bebe tu lo que debes de hacer es hacer lo siguiente si ya jugaste con la ouija te acuerdes de lo que te dijo no no pues yo tenía que ser 6 años osea hoy ya tengo estamos hablando de 48 años 48 años osea era un inocente era un inocente era un inocente fíjate pero si recuerdo estaba como ese chiquillo de azul mira y este si recuerdo que esa madre se movía sola asi osea bueno el diablo dice tu 17 y este y si me traumó osea después te digo que si es mala esa madre porque mira el diablo que el diablo verdad si el diablo que te en todo diosito el diablo que te en todo diosito tu la has jugado alguna vez tu la has jugado alguna vez no pero esto es del diablo dice mira señor si señor y has ido a que te en todo diosito el diablo que te en todo diosito jesús es un ángel que le salió en forma de diablo satanás es otro ese ángel que le salió de diosito de jesús en forma de diablo arrojó a satanás cuando el viene del cielo y le prendió fuego el es satanás pervi en el infierno estaba bien cansada yo te digo porque mi hija me encerró en un centro de habitación en las palmas aquí en Uruapan y llegó una niña estaba bien chavalita y como nos daban clases nos daban juntas en las juntas pues echábamos todo lo que nos hacía daño para afuera y la niña nos empezó a hablar del diablo que le le hacía le hacía honor al diablo y ahorita está invirtiendo le hacía honor y ya hablas con el cura de eso no pues deberías de no es que ella era eso ah pero cambió al diablo por diosito porque iban iban predicadores a dar una palabra de dios ah como que sintió a diosito porque empezó a llorar ah y se cambió a diosito ah entonces por culpa del ángel que te entones si tú no puedes estar con dios y con el diablo a la vez ah pues no debes de escoger uno de los dos ni tibio ni que ni tibio no puede ser tibio o algo así si yo te digo porquera yo en mi enfermedad mental escucho voz y miro personas que le hacen acechanza a mis seres queridos y a diosito jesús de pura chingadera tú no ves muertos no hablas con los muertos no no hay personas me dan asco me dan asco me dan asco los muertos no pero alguien me comentó que podía tener contacto algo así no los muertos ya están muertos te avientas unas pláticas ahí media rara por eso te preguntaba pues no yo con los muertos me dan asco lo que se me mete para adentro lo que podrido voy a quedar uy mira yo escucho voz y miro personas que hacen acechanza a mis seres queridos y a diosito entonces yo me empecé a meter al iglesia y le prendí a al señor satanás veladoras y sirios y flores para pedirle por diosito y por nosotros amigos pero nunca me contestó cabrón natural cacabonache para el pelo para que crezca el pelo es natural si huele bonito a 20 pesos y son naturales no quiere el corazón es muy bueno el cacabonache era para que la huela sin compromete para el cabello para el cuerpo para bañarse acá convéncela son naturales sirio y señora le quita todo el acné y todo eso es puros naturales gracias gracias y este y entonces a mí nunca me contestó y ya me olvidé de de hacer oraciones de pedirle y veladores y todo eso no pues es que esta crítica a tu situación muchacha sí ay no sí señor arrímate a la iglesia para que y ese que todos los días voy imagínese es que un diablo que vive en el infierno que es enemigo del señor Sataná me trae fritas desde mis cuatro años ah miras que pecados tan graves me hacen pero gravísimo como cual es un ah un grave sí para que te los cuentes no mejor así porque ya me está dando así como escalofrío mira te voy a contar uno a ver pues ya ya entramos me confesé con San Antonio y ya me dio vergüenza con San Antonio porque ese es un santo